¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Urbanitas. Bueno chicos, estos dos están aquí hablando, estaban empezando a tener sus primeros roces sexuales, pero la pobre esta mía está más cansa, está muy cansada. Ahora, creo que le voy a decir que se venga conmigo, si es que puedo, coger de la mano. Querido Caín, hoy va a ser nuestro día, pero primero necesito dormir. Así que, no sé si le dije en el episodio anterior que se quedase un ratito más conmigo o no, porque es que la verdad no me acuerdo, pero... ¡Oh! Pedir mudarse juntos. Demasiado pronto, yo creo que es muy pronto para esto, ¿eh? Pero bueno, me voy a ir a casa mejor y que sea lo que el Zeus quiera. Bueno, ya estamos en casa. ¿Tú qué haces fuera de casa? Pregunto. ¿Eh, niña? ¿Eh, niña? ¿Qué haces? Por cierto, van a crecer. Iba a decir dentro de poco, pero no le faltan ocho días, ¿vale? Todavía, así que bueno. Eh, bueno, vente a usar el baño y tú, querida Abril. Luego, cuando... Es que también deberías de... Bueno, siéntate aquí mientras tu hija hace pipí, ¿vale? Para esperar. Y luego, chicos, la voy a decir que se vaya a dormir. ¡Mira esta! ¡Mírala! Madre mía. A ver, el mocosito. Geray, ¿qué haces, hijo de mi vida? Ah, estás jugando a la Play y estás bastante bien de tus cosas. Muy bien. ¿Has hecho los deberes? No. No los has hecho. Pues ya tienes tarea. Deja la Play para luego. Hacer los deberes echando leches. No. A ver, Abril. ¿No te puedes esperar un poco a que tu hija haga lo que tenga que hacer? Pregunto. No lo sé. Y digo yo, tú también tienes que hacer los deberes, querida Dalia. Y los peques, bueno, sí. Crecerán dentro de poquito. No, no... No hay prisa, ¿vale? O sea, no hay prisa. Tranquilos. Y, chicos, estoy pensando en... No sé si era aquí donde estaba... Sí. Esto de aquí no vive nadie, creo. ¿Vale? No vive nadie. Y tengo pensado... No sé si os parecerá bien aquí o en un ático. Es que tengo mis dudas. Para mudar a Abril, ¿vale? No sé si coger esto, reformarlo, hacer un Cambiamejo Medition. Que lo veáis. Es reformarlo y que se vengan a vivir aquí, a esta fábrica, ¿vale? Reformada. O nos vamos a un ático. O a un piso grande, ¿vale? Pero lo quiero hacer ya, prácticamente. Si no es esta semana la que viene. Pero ya, de ya. Lo llevo diciendo 3.000 años. It's true. Pero es que es lo que quiero, ¿vale? Bueno, vete a dormir, querida. Y luego, cuando te despiertes, que será muy tarde, invitamos a Caín para ver cómo va el asuntillo, ¿eh? Aquí hay madera de amor. Yo no digo nada y lo digo todo. Por cierto, Abril, chicos... A ver qué edad tiene, porque es que yo tengo mis dudas. Se va a hacer adulta dentro de muy poquito. O sea que... Muy poquito. Mira los peques cómo hacen sus deberes. Vale, pues bueno. Mientras ellos hacen los deberes, la otra va a dormir. Pero... A ver, chiquillo. Tú vas a acabar ya, dentro de nada. Acaba. Cuando acabes, vente a usar el baño. Aquí, usar. Te vas a pegar una ducha. ¿Vale? Este pobre, desde que se murió su madre, está más tristón. ¿Os acordáis de la vieja sexualmente activa? ¡Ah! Es verdad. Habéis dicho, Mario, se te olvidó quitar esto de Navidad. It's true. Real. Real, se me olvidó esto y me dijisteis otra cosa. Ah, esto. Las cositas de nieve. Vale, ya está. Yo creo que ya no. Sí. Listo. Es que... Madre mía, a mí se me olvidan muchas cosas. Menos mal que vosotros estáis ahí atentos, porque si no, tela. Tela, tela. Oye, ¿por qué no puedes entrar al baño? Pregunto. Niño. Que te he dicho que te duches. Usar. Un tac-tac. Un tac-tac. Dalia, haz los deberes que no me entere yo, ¿eh? Como traigas un suspenso, te corto las coletas estas. Iba a hacer trenzas, pero no son trenzas. Son coletas. Vale, bueno. Cuando estés lista, sírvete un ten-ten-pie. Bueno, tirar comida en mal estado y tomar una comida rápida. Por ejemplo, unos cereales. ¿Qué te parece? A mí me parece maravilloso. Y tú, mocoso. Delia, ¿qué va a los deberes? ¡Yupi! Es vegetariano el muchacho. Y tiene hambre, jodido. Ven. Tomar comida. Vamos a avena. Avena. Avena es para vegetarianos. Yes. Avena. A ver, abril está en el quinto sueño, lo cual me parece maravilloso y razonable. Muy bien. Así que, pues venga, rapidito. Ponte a hacer tus cositas maravillosas y estupefantásticas. Mira cómo comen los cereales. Oye, ¿los frosties estos? Hay una tienda aquí en Toledo. Bueno, la había, porque ya la han cerrado. Que era de exportación americana. Se llama Tates of America. Se llamaba la tienda. Y vendían estos cereales. Me los compré. Pero, ojo, ojo. Carísimos. Por un ojo de la cara te salían. Creo que era en la caja normal de cereales por 8 euros o así. O sea, un verdadero robo. ¿Tú dónde vas? Los vecinos, ¿verdad? ¿Quién es? ¡Oh! Mirad quién está haciendo ruido. Ven aquí que te vas a cagar en su santa estampa. Llamar a la puerta educadamente. No nos vamos a cabrear con él porque ya sabemos quién es. Ponte sex. ¿Te has puesto sexy? Así, así. Así. Muy bien. Así vas a ir. Sácate una teta si es necesario. Pero que... Bueno, ¿y si te vas a dormir en su casa? ¡Hola, muchacho! Esos golpes al frigo. Me cago en la leche. Decinos ruidosos. ¿Y te cabreas tú? ¡Mira, Elmina! ¡Qué cara! ¡El mocoso! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué gracioso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Están tos tensos porque el vecino está haciendo ruido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Jugar a un juego multijugador. Jugar frenesí festivo con Geray. Venga. A divertirse, niños, mientras vuestra madre se moja la chirla. Venga. Llama a la puerta, hermosa. Llama, llama. No sé qué estará haciendo Caín, pero menudo ruido está haciendo el colega, ¿sabes? Mírala, hay quito sesí. Y sí, no le ha cambiado ese peinado. Y no creo que se lo cambie. ¿Por qué? Porque me da pereza. ¿Para qué te voy a mentir? Venga, a ver si sale. Caín, te estamos esperando, hermoso. ¿A que no hemos llamado ahí? Dejar nota pasiva o agresiva. ¡No! Hola, bebé. Hola, bebé. Ligar. Te voy a romántico. ¿What? ¿Irá a hacer ñiqui ñiqui del fuerte? Oye, ¿y si lo intento? Igual me manda la mierda, que va a ser lo más probable, pero... ¡Sup, su! Venga. No haga ruido, pero echamos un fuerte y flojo. A ver, díselo. Corre, díselo. Empiona. Me encanta. La manera de ligar de los Sims es maravillosa. Mírala, mírala. ¡Venga! ¿Va a decir que sí? ¿Ha dicho que sí? Me parto entero. ¿Dónde vais? ¿A tu casa o a la mía? ¿Cómo? Invitar a quedarse a dormir. Nerva. Dile que se quede a dormir, hombre. O iros a su casa. Si es que lo tenéis fácil. Vaya dos tontos. Vaya dos tontos. Qué buena idea. Ven aquí. Sentarse y charlar aquí. Venga, vamos. Por lo menos va a dejar de hacer ruido. Ahora el ruido es el que vamos a hacer nosotros. Me parto. Mira, el pobre está cansado también. No pasa nada. Tienes que ahorrar fuerzas para lo que viene siendo el fuerte y flojo. Vamos a ver. Vamos a hacer ñiqui ñiqui con Caín. Por primera vez. Ñiqui ñiqui por primera vez con Caín. Vamos al tema. Venga, hijos. Que es pa' hoy. Ya van, ya van, ya van. Chicos. Atenzione. Atenzione. Oye, mirar Caín es muses. Uy, madre que me voy. Venga. Vamos. Madre mía, ¿no? A tope. A topísimo. Muy bien. Abril. Yo no sé ni cuántos hombres ha tirado ya. Es maravillosa. Bueno, quédense a dormir tranquilamente. Y los niños están... Uy, Arun Mejeda quiere acercarse a pasar el rato. Estás de coña, ¿verdad? O sea, no. No. Niños, ¿se van a dormir los dos? Irse a dormir y irse a dormir. Muy bien. Pues se van a dormir aquí, Tokiski, ahora. Maravilloso. Pues nada, como se van a dormir, yo voy a cortar. Se han dejado la puerta abierta. Perdona, esa puerta... O sea, perdona, la puerta se cierra. Bueno, pues nada, ya se cerrará. ¡Hala, abierta para todo el mundo! Pues nada, ahora cuando se despierte alguien, pues regreso. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Esta muchacha se ha despertado. Y el muchachito también. ¡Ay, mira, se van a dar un abrazo recién levantados! ¡Qué monos! ¿A dónde está el muchacho? El mocoso ha puesto la música a topo de Apagüe y su madre durmiendo. ¿Tú te crees que esto es normal? A ver, niños. Elogio sincero. ¿Están hablando de ratas? ¿Por qué? ¡Hay una rata! ¡Ay, mira, 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 mira! El ratón. Oye, yo soy muy fan de los ratoncitos. No quiero que les pase nada, pobrecitos. Niños, jugar con la rata. Niños, jugar con la rata. No pasa nada. Si os muerde, pues os llevo al médico a que os pongan la inyección esta de la rabia o la inyección que sea. Pero no se les mata. Mira, el ese que es más gracioso y se mete en su casita. Me encanta. Es súper divertido. Venga, niños. ¿Dónde vas? Preguntar cómo ha ido el día. Y os ponéis a bailar. Bailar. Tú también, niño. ¿Qué es eso? ¿K-pop o qué es? Esto no es K-pop, pero vamos. Lo podría ser perfectamente. A ver. What? ¿Acabais de ver que ha bajado así de repente eso? Necesito que te despiertes para dar desayunar a tus hijos. Estaría bastante, bastante bien, ¿vale? Así que despiértate porque los niños... Y la puerta abierta, yo es que flipo, de verdad. Yo alucino. Bueno, a hacer receta. Vamos a hacer un desayuno. Brownies de mezcla preparada. Venga, unos brownies. ¡Uh! Bueno, te canta Lala porque, hija... Mira, ¿lo ves? ¿Ves? Venga, hija, venga. Oye, ¿y tu curro? Perdona, yo estoy aquí tan tranquilo. Compartir... Vale, está todo maravilloso. Quiero que las tiendan, la verdad. Me gustaría. Y tengo que subir un vídeo viral para aumentar los followers y todo el rollo. Y me voy a ir con Caid, pues, de fiestuki. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso. A ver, esto va a ir aquí. Ahí, muy bien. Habilidad repostería adquirida. ¡Oh! Pues, hija, muy repostera, no es que seas. La está liando parda. A ver. Bonita. Mírala, mírala, mírala. Pero tú te ves que puedes batir así, eso. ¡Oh, qué desastre! Madre mía. Esta era peor que yo. Olor... Olor no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay humedad? La comida vegetariana... Es que este piso ya se está... Mírale. De ahí viene. Intentar reparar. A ver. El olor asqueroso viene de ahí. ¿Vale? Tengo que mover eso porque si no, el casero no va a poder arreglar el asunto. ¿Sabes? Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Voy a activar el Move Objects. Move Objects On. Porque esto... Menuda shit. ¿Vale? O sea, por favor. ¿Esto qué es? El olor... Intentar reparar. A ver. Mira, mira. Qué gracioso. El de... La nariz ya no es de... Así como de olores. Comida vegetariana. Salala. Vale. Todos al cole. Venga. Al cole. Muy bien. Muy bien. Ahora la puerta la han abierto para allá. Madre mía. Esa puerta está más mal que bien. Vale. Se van a clase. Maravilloso. Caín sigue durmiendo. Lo cual me parece maravilloso también. Pero yo creo que nos vamos a hacer novios y le voy a decir que se venga a vivir conmigo. ¿Vale? Y ya vamos a intentar pensar... Dejadme en los comentarios, chicos, si queréis que les mude aquí y haga una reforma a esta casa. O que nos vayamos a un apartamento grande. Lo reforme. O a un ático. Y eso, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿What? ¿El qué? ¿Has dejado ahí los brownies? Pero... ¿What? ¿Pero qué haces, loca? O sea, por favor. ¿Te puedes comer los brownies? Gracias. Esto va a ir ahí. Y esto va a ir ahí también. Anda, sí. Friega eso. Friega eso. Venga. Llamar a comer. Todo el mundo a comer. Y el ratón, yo lo siento, pero no le voy a matar. No le voy a matar. Así que que se quede ahí. Si te molesta, pues I'm so sorry. Abril empieza a trabajar dentro de una hora. ¿Qué quieres hacer? Voy a trabajar desde casa porque me está resultando bastante eficiente. ¿Vale? Y tendría que pasar a estar vacilona. Lo cual podría ser interesante. Que dice, como contar chistes, jugar a juegos, darse un baño de burbujas y dar discurso vigoroso en la zona rica. Pues ya se me ha perdido. Ya han dejado el correo de hoy. Ah, sí. Acaban de llegar. Mira el cartero. Las facturas de 600 pavos y dispongo de 48 horas para pagar. ¿Te gusta o qué? Me encanta. Es maravilloso. Te apoyar despertar, pregunto. Y te vienes a comer conmigo. He hecho unos brownies muy ricos. Hola, Caín. Good morning, mi amor. Venga, díselo. Pedir quedarse, pasar el rato. Vente a desayunar conmigo. Contar chiste privado. Más opciones. Romántico. Vamos a engatusar. Que Abril a ti eso se te da de lujo. La verdad. O sea, es experta. Estrechar entre los brazos. Hablar del perfil de los sabores. No sé qué diablos es eso, pero... No ha arreglado eso. Voy a tener que llamar al casero. Quejas al casero. Que venga y lo arregle. Valgo pago. Desahogarse. Que siempre viene muy bien. Te sientes en la lámpara, eh. Que menudo invento hice yo ahí tan mono. Amistoso. Conocer mejor. Le voy a decir a Caín que se venga a vivir con nosotros. Amistoso. Más opciones. Pedir mudarse juntos. A ver si me dice que sí. Y ya de paso que me diga... Oye, ¿quieres ser mi novia? A ver si quiere. ¿Quiere? 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 Vida en común. ¡Yuhuuu! ¡Yes! Vale, pues ha dicho que sí. Lo cual me parece maravilloso. Y antes pensando... Cuando estaba haciendo ñiqui ñiquis, me olvidé de deciroslo. Hay un mod que se llama Wicked. O algo así. Que son animaciones sexuales. ¿Vale? Que hay menores y ya sabéis que esas cosas, pues en fin, son cosas naturales que todo el mundo hace y que es algo de la vida normal. Pero es más de 18, con lo cual no lo instalo. ¿Vale? Pero hay un mod de esos que Telita Marinerita. O sea, es la repera. Bueno, le voy a mudar y voy a vender... No, vender de su mueble. No, que se queden allí. ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Abril, ¿y estas pintas que me llevas? Hola, buenas, acuérdate de pagar el alquiler a tiempo. Que sí, pesada. Mira, te voy a pagar el alquiler. Bueno, Caín ya se ha venido a vivir con nosotros, pero no sé qué le ha pasado a Abril y que de repente está llena de mierda. O sea, real. A ver. Caín ya está aquí, ¿vale? El pobre tiene hambre, así que vente a comer los brownies. ¿Qué te ha hecho tu querida? ¿Vale? Porque vais a ser novios en cero coma. Claro, nunca me da ningún problema echar un ojo. Pero si está aquí. Ay, Dios mío. A ver, hija, ponte a hacer cosas. Ya mismo. Paga las facturas. Ahí están. De hecho, ya tenemos una pasta. Mira, tenemos 106.000 simoleones, lo cual me parece maravilloso. ¡Ah! Tiene estatuendo todavía puesto. Dúchate, por favor. Gracias. ¡Dag-dag! ¿Qué es esto? Seismofobia. ¿Ha habido un terremoto? ¿Cuándo? No me he enterado. Esta zona es conocida por sus temblores ocasionales. Estar aquí pone a los sims en un estado de tensión constante. ¡Ah, vale! No ha habido terremoto. Solo ha habido una vez terremoto desde que estoy jugando en este piso. Una sola vez. Con lo cual, pues oye, bueno. Quejate intentar reparar. A ver si tú lo reparas, porque la casera esta es más inútil. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más inútil! De verdad. Bueno, tú te vas a poner a currar. ¿Vale, querida? ¡Que no te pongas ese atuendo! Ya no necesitamos pedir en la calle para ganar dinero, ¿vale? Con la herencia de tus padres, pues oye, pues hemos ganado dineritos. ¿Os acordáis del episodio ese en el funeral de sus padres? ¡Qué triste! Yo amaba a sus papás. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿No te has terminado de luchar? ¿Pero tú eres tonta al bote o qué? Pregunto. A ver. Él está comiendo por algún motivo que todavía no lo sé ahí fuera. Pero vale. Y no tienes trabajo. Vale, le voy a meter en la profesión política. Quiero explorar. Ah, vale. Quiero explorar esa profesión. ¿Vale? La quiero explorar. Vale. Y abril... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Darse una ducha. No sé qué es lo que acaba de pasar. Pero vale. Ok. Se ha asustado de algo, a no ser que sea del ratón. Vale. Profesión... Va a ser... A ver. Político. Vas a ser político. Ahí está. Incorporación a la profesión de político. Tarea la hora. Elegir la causa de que apoyar. ¿Debería Cain Lachowski ponerse en marcha y aceptar la tarea? Sí. Vale. Se ha asustado del ratón. Eso es de lo que se ha asustado. Ahora está puesta en la radio... Lana del Rey. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? A mí también me parece maravilloso. Quiero que empieces a trabajar, guapa. Ya comerás luego. Bajamos abajo si hace falta comer. Pero necesitamos... Voy a... A ver. Redes sociales. Voy a subir un vídeo viral. Redes sociales. Voy a actualizar el estado. ¿Vale? Y luego nos vamos a ir a la otra punta. ¿Vale? Para... A la zona esta de los políticos. Porque tiene que estar vacilona. Dar un discurso a la zona rica. A la zona rica, vaya. Y además a Cain le va a venir bien. Porque es político y tiene que elegir una causa. A ver. La puedo elegir aquí, ¿no? Beber zumo energético. What? A ver. Profesión política. Elegir causa. Elegir fundación por el descenso de la pillería. Elegir la voz de los árboles. Elegir mundo unido. Elegir ningún sim desamparado. Elegir simoneones para todos. Elegir mundo unido. Me gusta esa causa. Es muy yo. Cain ha elegido la causa que apoyar. ¿Vale? Maravilloso. Cain, vas a ser un gran político. Yo lo veo venir. A ver, hijo. Límpiate lo que quieras, pero vente aquí. De hecho, nos vamos a mudar pronto. Con lo cual, pues bueno, tampoco... Y le tiene que pedir salir. ¿Vale? O sea, tenemos que hacer eso antes de irnos a la zona rica. Lo necesitamos para la vida. ¿Vale? A ver, se está duchando 4000 horas hasta ducharse. Y se pone ese puto vestido. Me tiene negro, ¿eh? De verdad. De verdad. Chica, no te pongas eso. Cuando termines de hacer eso, nos vamos a ir, ¿eh? Atuendos. Cambiar atuendo. Ese. ¿Qué? Dejes eso, pa. Me tiene negro esta mujer. No me hace caso nunca. Subir vídeo viral. Por favor, necesitamos que subas un vídeo viral. ¿Lo vas a hacer hoy o mañana? Pregunto. ¿Tú qué haces? ¿Habrían logrado algunos seguidores? Ya tengo 5 millones de seguidores, ¿sabes? Flipas. Flipas. Aquí la peña. ¿Qué le pasa a esta mujer? Está hablando sola con el espejo. Oye, arréglame lo de los ratones, pero no los mates, ¿vale? Solo los ahuyentas. ¿Ok? ¡Achuu! Estornudo. Ay, Dios mío. Es que hace un frío negro, os lo juro. De hecho, yo creo que tiene pinta de nevar. Os lo digo de verdad. Aquí, por lo menos, donde vivo. Vamos a dar beso elegante. Ahora, cuando acabe sus quehaceres. Que no los he acabado, porque soy así. Eres la caña. Todo el mundo se fía de tu criterio en lo que las críticas de vídeo respecta. Ya están deseando que cuelgues más. Abril ha ganado 1.200.000 seguidores. Ahora ya tiene 6.300.000. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Muerto. Me encanta. Es maravilloso. A ver, querida. Vamos a amistoso. Congregar a favor de la causa. ¿Por qué no? Y vamos a pedir que sea mi novia. Pedir hacerse novios. Es lo que procede. Oye, casera. Apártese que usted ahí sobra. Mírala. Ahí cotilleando la tía. Yo flipo. Acaban de convertirse en novios. Vale. Nos vamos a ir a la zona rica. Y despedimos ahí. Mario. What the fuck. What the fuck. Bueno, no importa. Nos vamos a la zona rica, ¿ok? ¿Qué es esta? ¿Es esta, verdad? Yes. Yes. Al gimnasio. Ya de paso, el que vaya al gimnasio. Me parece una muy buena idea. Ya hemos llegado por esta zonita de por aquí. Y tenemos varias tareas que hacer. ¿Vale? Para empezar. Tú. Tú, querido. Tú, querido. A ver. Tarea. Vale. Todo listo. Él se va a venir a hacer deporte al gimnasio. Sudores saludables. Que es como se llama. ¿Vale? ¿Sabéis lo que estaría bien que tuviera el gimnasio? Un spa. Pero no lo tiene. Con lo cual. Oye. Lo podría construir. La verdad. Real. Pero... Podría hacer aquí un pequeño spa. Hay espacio para el spa. La verdad. Aquí abajo. Perfectísimamente. Podría poner un spa. De hecho. Lo voy a poner. Porque es que no me aguanto con las ganas. ¿Vale? Aquí está el spa que he formado más o menos. Para que puedan venirse ahí a hacer sus cositas. Ahora, Caín. Me apetece un montón que vengas a hacer un poquito de baloncesto. No. Vamos a... Realizar mates. Desafiar. Practicar. Soñar a lo grande. Y luego practicar un poquito. Y ten cuidado. No te me rompas el tobillo. Que te veo venir. Que te veo venir. A ver. Tú, Abril. Querida. ¿Qué haces? Este Simpsons en camiseta. Aquí. Ay. Ignacio. Bonito. Estás un poco mal de la cabeza. A ver. Necesitamos que... Discurso vigoroso en la zona. Dar discurso. Discurso vigoroso. Póngase usted ahí. Y ponte a dar un discurso para... Hacer tus historias. Vale. Vale. Ahí está. ¿Qué es esto? Nueva pareja. Oh, qué bonito. ¡Uh! Mira. Qué sexy se me ha puesto aquí el colega, ¿eh? Para jugar al baloncesto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece aquí el amigo? ¿Eh? A tope de sexy que se me pone para jugar al baloncesto. Esto... Esto, vamos. Esto no lo ves en tu pueblo. A ver. Yo creo que hagas lanzamientos. Que te quiero ver. O realizar mates. Bandeja. Yo qué sé. Haz historias de estas. Que te queremos ver. Mira qué cara pone. Caín. Yo creo que eres muy buena pareja para Abril. No sé vosotros qué pensáis. Pero yo creo que sí. ¿What? ¿Un fucking helicóptero pasando por aquí? ¿Pero qué es esto? Mira. Ahí hay otro. ¿Pero what? Le perdí. Aquí está. Mírale. Mírale. El helicóptero. Qué guay, ¿no? Oye, me encanta. Es que lo he visto pasar así de repente. Y ha sido como una... What the fuck? Bueno, venga. Haz lanzamientos que te quiero ver. Practicar dribleo. Ya has practicado eso. Es suficiente. Haz lanzamientos. Venga. Sí, 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 sí. Tú puedes. Toma ya. Me encanta. Es maravilloso. La, 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 la. Y quiero hacer foticos para que veas como de bien practicas tus lanzamientos. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces... Uy, que se me va la cámara. Este episodio por aquí. Viendo cómo hace lanzamientos maravillosos nuestro querido Caín. Así que si os ha gustado, dejarme un buen like, un comentario. Y si no estáis suscritos, hacedlo. Y os espero por aquí para... Bueno, para mucho más vídeos, sonrisas y cositas guays. Chao. Muah.